Existe la cultura gnóstica. La cultura gnóstica es aquella que recoge todo lo que ha sido el ser humano desde sus inicios hasta este instante o hasta este estadio del tránsito a la civilización occidental, la civilización humana. Esa cultura gnóstica trata de presentar al hombre en su más amplia visión. Esa cultura gnóstica es para que el ser humano tenga un bagaje intelectual, un comportamiento, una forma de ser, acorde a lo que deben ser los cánones de un correcto comportamiento del ser humano. La cultura gnóstica se basa en lo que ha sido la experiencia del ser humano, la visión del hombre a través del tiempo, las huellas que el ser humano ha ido imprimiendo en la naturaleza. Cuando uno llega a ser gnóstico, lo primero que comienza a conocerse a sí mismo, saber quién es el hombre, cuál es su finalidad, cuáles son los aportes que yo debo hacer a la sociedad, para que yo vine, cuál es el sentido de mi vida. Esa cultura gnóstica va precisamente orientada a que el ser humano vaya adquiriendo aquellos elementos que le da la sociedad y que en el proceso de aprendizaje, en el proceso de conocer, va incorporando justamente a lo que es su sabiduría propia y particular. Esa cultura gnóstica tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿para qué? Para que los principios doctrinales, la doctrina gnóstica, que es la doctrina del conocimiento. La palabra gnosis significa conocimiento, pero el conocimiento universal, no el conocimiento puntual. Es decir, no yo saber cómo se arregla un carro, cómo yo voy al mercado, cómo hago aquello. No, el conocimiento orientado a ese ser humano que tiene que orientarse en la vida y que tiene que dar pasos en la vida. Entonces, ese conocimiento universal del ser humano es lo que es la gnosis. La gnosis la lleva toda criatura dentro de sí, aunque no lo sepa, aunque no lo crea, porque la forma lógica de yo ver y entender la vida, pues eso es gnosis. La razón en sí misma, la forma lógica, como yo entiendo que discurre la sociedad, esa visión integral y global, esa es la gnosis, la lógica elemental de la vida. Esa lógica elemental de la vida me indica que yo como ser humano me debo a una sociedad y que esa sociedad también se debe a mí, porque yo soy un órgano funcional de ella. Siempre hemos dicho de que el ser humano parte de la sociedad, pero la sociedad se incorpora y se forma con ese ser humano. Entonces, esa correspondencia entre el ser humano y medio donde se desenvuelve debe ser perfecta. La gnosis va orientada en eso, a saber que el punto esencial del cual parte la sociedad es el ser humano. Y si yo tengo un ser humano superior, tengo un ser humano formado, integral, vamos a tener una sociedad cada vez más organizada, mejor dirigida y que justamente llena las expectativas de cada uno de sus miembros. Entonces eso es lo que es la cultura gnóstica, tratar de darle al hombre la mayor parte de los elementos que él necesita para ser un ser humano libre. Y la palabra libre significa muchas cosas. La gnosis lo que busca es la libertad del ser humano. Para uno ser libre lo primero que necesita es conocimiento. El conocimiento es como un rayo de luz que me alumbra mi vida. Desde que el hombre adquiere conocimiento, ya comienza a conseguir la libertad. El ser humano vive prisionero, esclavo a sí mismo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace es vivir de miedos y de dudas y de creencias de lo que le dice el otro. Pero difícilmente forma una idea particular propia. Entonces, cuando hablamos de cultura gnóstica, estamos hablando de un ser humano integral que se forma a sí mismo con todo lo que recibe de afuera. Y de acuerdo a lo que ha ido integrando dentro de sí, que es su propio conocimiento, el conocimiento particular de sí mismo, comienza a crear su propia filosofía. Y en base a esa filosofía orienta sus pasos.